La Tierra ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te echo de menos, no puedo vivir Ve a Bruce Willis y me acuerdo de ti La sexta noche para mí no es lo mismo Marguenda te quita todo protagonismo Cuando te equivocas uno se ve en el error Yo lo que veo es periodismo de autor Vuelve ya Por favor Hilario Pino Vuelve y te lo pido Hilario Pino Vuelve a informativos Tú en el Gintón y quieres pepino Yo en las noticias quiero a Hilario Pino Si antes ya me molabas mazo Imagínate ahora con ese pelazo Vuelve ya Por favor Hilario Pino Muy buenas noches a todos Vuelve y te lo pido Vuelve ya Vuelve y te lo pido Vuelve ya